Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo vídeo para el canal Y como dije, el mod ya está Bueno, salió hace 16 horas, acabo de hablar con Juan Bautista Cittadini Sobre qué trae, cómo es, qué onda En la versión 0.0.1, la base, la beta Y bueno, básicamente el mod viene con el juego en culo oído de la versión 1.30.4 Muy buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien Bueno, acá está el vídeo, les voy a dejar el link del vídeo También viene con el tutorial de instalación Abasteria Gaming, el canal de YouTube Los links de descarga para el mod, así que... ¿Qué trae el modo? Pues trae, tenemos Solo el modo 1 jugador, la campaña todavía no está disponible Tenemos solo esto, las partidas melee Como pueden ver acá en el vídeo Están las razas, después si quieren cambiarle el idioma Se lo tienen que cambiar Ahí pueden ver una pantalla de carga diferente a las que yo poseo Y bueno, ya tienen el mod ya listo Las minas de oro, los edificios, las cosas así Así que este es un mini aviso rápido Les voy a dejar el link del vídeo para que vayan a verlo Descarguen el mod, lo prueben Y quiero que me comenten en este vídeo cualquier error que encuentren Cualquier error lo tienen que comentar para poder solucionarlo Así que bueno, sin nada más que decir Espero que les haya gustado el vídeo Si es así, dejen un like Y bueno, nos veremos en un próximo vídeo Ah, por cierto Francisco Beltrán Motorcha Ayuda de proyectos y futuros parches Warlive, apoyo de muestras y proyectos alternos Nahuel Caceres Joel Díaz, Amil Caracosta Seba Marteo, Ricardo Gómez, Jorge Giral Y yo también Así que bueno, sin más que decir Yo me despido y hasta la próxima Adiós Adiós